¡Ay! ¡Ya está buscando! Marico está así mirando por todos lados y así un coño Marico ya está buscando Al tiempo de ir con coño la madre marico ¡Lag! 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 ¡Se laggeo! ¡Se laggeo burda! ¡Ahhh! ¡Lo maté con una granada lagueada! ¡Ay de puta! ¡Jajaja! Marico lo maté con la granada lagueadísima Me di cuenta weón Marica Se laggeo todo el recho weón Marica ese lag weón Weón puta madre aquí en el corazón ¡Qué mierda que está pasando weón! Algo explotó enfrente mío Mi corazón Y en Francia weón En Francia Marico todavía hay escudos donde compramos Aquí hay otro escudo donde compramos los escudos Todavía hay Vamos a agarrar el Recon weón 怎樣 No hay una cuerpe tune Fue con el rato Este laggeo es bonito na weón na Hay solo dos ahí no? Suba Que descanse, marica que descanse Si bueno porque todo el mundo anda haciendo bull la maricona en su casa Eh papi pero es que Kevin pues yo no soy falso como Kevin Mmm que tiene que ver Kevin en este Que él no está aquí por la misma Ay marica esa mierda me va a matar wey Que mierda la verdad me cagué A verda Erra Kenyu, te tienes un cuñazo de plata o no? Kind of Compratelo aquí wey Marica verifica que no hay nadie acá Verifica? No tienes la vaina, no tienes el Harbit tu wey Yo tengo, no veo nadie Marico Kenyu me hable con las wey No tengo nadie wey Marica te imaginas que se vaya la luz en todos los Estados Unidos? Marica eso sería mierda de mierda Marico Marica que bla wey Marico es que la gente está viendo vainas por Netflix y wey nada por todo el tiempo wey Literal wey Marico vamos a comprar USB wey y nos tenemos que ir para el coño madre mira el punto y el circulo Tengo todavía, tengo un para un Self Revive No para un UAV Yo voy a comprar, yo voy a comprar USB wey wey Voy a comprar el Skulls Alejandro yo te puedo dar para el Self Revive Cómprate un Self Revive Alejandro No el coño madre wey 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 Toma entonces placer ma Dame 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 entonces Compraste cubos por uno wey donde pana? No yo tenía uno No yo tenía uno Marico compré Cubos por solo una Una Yo tenía una No tenia una dame dame No no es pal coño wey Marico mira el punto que tal es nuestra Marica que asca no me sale la escopeta que quiero Bueno si agarras a R que mas da Mierda ya me vine me a joder Activa de nosotros ¿Es que eso? Si si activa 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Down, down, down Ok Chicos Muerto Mierda Yo tengo sniper bueno ¿Dónde están? Márquenlos, márquenlos Que los mato a todos Ahí vi uno weón, uno por ti Yo sé que viene uno por mi Yo sé que viene uno por mi Voy para allá, me voy acercando Yo también, yo también Mierda weón, meto en toda la jeta Me cubro, me cubro Cuño a la madre A la puta madre Ah marica weón Que ahora yo que hago marica Marico que pasa weón Que mierda Que hasta había ido a pasar ahí weón Me vieron weón Mhhh Mhhh Mhh Estoy muertísimo marica esta gente hasta que me pega a tiros Y aquí no hay una puta cobertura huevo Esta mierda Baja huevón Pues puta yo siempre quedo huevando donde hay menos cobertura que esto es esta puta mierda de sitio Mmm, hola madre Corre mardito Corre Alejandro, que digo, no me acuerdo Que digo, Juan De hecho está claro Juan te ayuda, tiene gente De hecho no tiene gente No tengo como para el escudo, me faltan 300 No, mejor nadie looteo ahí, pues No, es mentira, ya lootearon ¿Ahí los dineros? Marica, viste de mierda No Qué vero Marico, hoy no he ganado ningún butler Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Bueno, esta es mi última Porque además voy a hacer ejercicio ¿Ejercicio? A esta hora Sí, marico, yo hago ejercicio a esta hora Ayer fue mi única, y es que no hago Mierda 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 Marica, no puede ser tu última, mira eso Está bien, eso no puede ser mi última Ok Mañana No, 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 no La vaina, chocó creepy misiones en challenges me dan mil experiencias no marica si haces todas las misiones te dan una mierda de un arma si tron esa es que es Marex pero no siempre un coño bueno marica pero déjalo déjalo, déjalo de nada pues exacto pero si si pero en mil de experiencia y de... uy esta misión te da dos mil de experiencia marico un rato en el puerto huevo te da dos mil de experiencia alejandro que tan largo esta tu cabello marico como el huevo mio no esta largo y si mierda yo le digo que estas calvo largo se rio porque es verdad no lo niego no lo niego si quieres te mando una foto desnudo tambien mami que rico te mando mis nubes salga en el mercado negro bien fino papi el perro y huevuta el perro y marica quedate quieto huevon quedate quieto marica marico literal tengo una cola pues oh si marico marico con esta cuarentena pues creo que mas de muchos vamos a tener cola si huevona s si huevona literal marico nadie conseguia ma combine el cabello huevon Suave, suave Qué mal está rotísimo weón Maricolá weón La clac, la clac La clac Uuuh Uuuuh Uuuuh Uuh Uuuuh En el pecho Uuuuh Saltetillas Maricolá me vas a hacer unas tatuajes así weón Cuño madre Si weón, igualito weón Me vas a hacer esas tatuajes igualito Qué ejercicio haces Kenyan en tu casa, encerrado Tengo pesas weón Tú tienes pesa, verga maricol Si Mierda, tienes pesa maricol, eres rico Tengo pesa Si weón, literal marico Qué cuño tiene pesa en su casa weón, con esta economía No marico Envite de comprar leche, comprar pesa weón Si, así se yo Si maricona weón Mierda maricote, tenemos un carajo al frente ¿Dónde están ustedes papis? Yo estoy buscando un arma weón Yo conseguí plata, es lo que conseguí ¡Ay puta weón! ¿Las armas qué marica? ¿Les pago también por conseguir putas armas? Me había caído en el techo weón Yo creo que la gente se da cuenta que el techo no lo había ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Te cagaste! ¡Te cagaste sapo! ¡Marica! Nos cogieron el contrato weón ¡Papi! ¡Papi! ¡Mierda! ¡Ya hay tres weón! Es que yo tengo un pedo marico, es que en el play para agarrar esa mierda tienes que mantener fucking cuadrado weón Sí weón, aquí solo tienes que darle una vez Es que me encanta Es súper ventajoso weón Mierda weón, está ahí abajo ¡Uno muerto! ¡Uno muerto aquí! ¡Uno muerto aquí! Sí Es que había uno, es que había uno ¡Lo revivieron! ¡Ahí lo revivieron! ¡Ahí otro! 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 Veo rescaneo a seis más gente, no veo a nadie todavía ¿Tienes algo? Veo, no veo a nadie ¡Mini! No veo a nadie No hay nadie Mierda con la roda Hay un perro Si No venía a alejar Pero estamos a salvo No sé Hay otra puta escopeta Estas escopetas balané así Las escopetas son horribles Yo voy a la Burkentown Papi, voy a la Burkentown Vale, yo voy contigo No veo nadie Harbit, Harbit Quiero un Harbit Que rico, papá Uh, la escopeta buena Ahí van cayendo acá No, 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 no Ahí está Voy, voy, voy Le mandé una granada Le mandé una granada ¡Ah, sí la pegué! ¡Uuuh! Una guana, papi ¡Uuuh! ¡Mierda! Me dispararon Me están disparando desde no sé dónde Desde por allá El man me dijo Stop me, bro ¿Estás brindando? Mira aquí una vaina de munición Si necesitan La pegué, bien pegada La pegaste bella, papá Uf, madre Comprame el escudo, muchacho Me lo merezco Si te lo compro, papi Si, llegamos a una vaina de compra, papá Mmm, yo te doy Te tengo Tengo uno, pues, sí Ahí no Vamos a Cuando nos volvemos a ver esta mierda Y luego vamos a Storch Town Vamos de uno a Storch Town Porque vamos a comprar Huawei Y te cuento Y pa Sí, vamos a Super 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 Sí, sí, sí Marico, no me he dado cuenta Que habían quitado los carros, weón Marico, sí Se le iba a dar más Storch Town No, no Vamos a tener Si, vamos a comprar más escudos, weón Es que no habría forma De bajarse los carros, weón Sería muy difícil Mmm-hmm Imagínate Tú estás contra un camión de esos Y tú ahí con el dragón Sí, con la escopeta, weón Marico, sí Si tuvieras un solo carro, weón Te matas todo el mundo, weón Mmm-hmm Compré yo de vivo escudos De todo, weón De todo, de todo De todo, de todo Hay que encontrar todos, weón Y compré Bo B Ya compré escudos Y compré Bo B, SOS Revive Más escudos, más escudos por ustedes Hay cinco escudos, uno escudo Yo tengo Fútbol Skopa Yo tenía 10 mil No sé si lo tenemos Ay, que les vamos a poner aquí escudos a todo el mundo, weón Coño, la madre Sí, marica No sé por qué compraran tanto escudos, weón Ah, yo pensé que no tenía, weón Quiero ir a Storch Town, weón Quiero ir a Storch Town Vamos a Storch Town Y está, sí, no, pues Vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar este, vamos a agarrar este contrato, weón Marica, vale, el contrato Skopa en Storch Town De todo, no llego yo, ese le ha sido más útil, weón Yo tengo una B, weón No lo sé todavía, vamos a usarlo cuando agarramos el contrato y estemos cerca Y si me armamos más Yo tengo una de esas Yo sé Es tuyo, weón Es tuyo, weón Es tuyo, weón Tuyo, weón Voy a, voy a Dronear, dronear Tengo yo de vivo No lo agarré de una caja Bueno Bueno No veo a nadie por ahí ¿Tú rompís una ventana? ¿Tú rompís una ventana, Alejandro? ¿Tú rompís una ventana, Alejandro? Yo Yo Mierda, detrás de nosotros El Superstar Ah, detrás de al Superstar Que leía La gente va a morir, weón, pero de una manera No, bueno Nosotras ¿Qué? What? 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 ¿Qué decir? Tengo yo y ve Tengo yo y ve Tengo yo y ve Ok, mierda Ahí está el Superstar Damn it Si están, ¿Donde compramos, weón, no? ¿O no me tiramos? No They're all the way upstairs Yes Mierda, son más de tres, weón Son tres equipos, weón Son tres equipos, weón There's only one ¿No hay que hacer en el techo? Sí, yo lo vi Puta, no le pegué ni un tiro, weón Qué malco Me vio A mí también me vio Eh, yo lo vi Deje, what's up, negu Tengo un drone, weón Tempo Te voy a meter a lanzar No te voy a meter No te voy a meter No te voy a meter Categoría, ok Bueno Ah, llegan es por acá Ego por acá Es por arriba Muerto uno Está abajo Está abajo Uno está abajo No estaba bajo, pero lo metes Bueno Bueno, osea ya lo habia matado, pero no sabia Ya todos muertos? No hay una baja, no hay una baja Si esta conmigo, esta conmigo No esta arriba, se fue para arriba Ah marico Vamonos de aquí, vamos a agarrar los escudos que esta en el medio de ella Pero yo quiero matar a ese mago Es que tenemos rodeados enemigos pues Si ustedes, bueno para llegar con ustedes Pero estas de donde arriba o que? Yo no se, yo no tengo Voy a comprar yo de vida Voy a comprar yo de vida, lo tiro Muerto Muerto Oh el papi tenia Harbit, gracias huevon Uy el man tenia una X huevon Uff Y el man me muere huevon Uff Bueno va a tirar todavia huevon entonces Vamos al puto Toma, toma, toma para que compres Ah no tio, no te lo mames huevon Ya tenemos un salgo ya huevon Que hay un buen cielo huevon Agarran escudos alla Y vamos al punto esta verga Voy a comprar una mas, gas mask Just in case Never know Yo opino que vayamos al punto huevon Yo opino que vayamos al punto huevon Ay gala, sería una verga huevon Como acumular UAVs hasta el puto final Y ahí ponerlos todos juntos Y pa, a ober a todo el mundo si Si, si, como si fuera un Uvsat huevon Eso es lo mejor Bien Lo bueno es que aquí hay marico Lo unico que tienes que hacer es correr en circulo huevon Marico, quiero orinar huevon Marico, tienes algo en el pipi huevon Te lo juro Marico huevon, es que toma demasiada agua huevon Yo que se Con toda agua toma huevon Si tenemos hambre dos litros al día Es como un poco excesivo Osea, dos litros al día esta bien Marico Marica, nosotras dejando escudos por donde quieres Si huevon, bueno eso le puedo hacer huevon Escudos por donde quieres Mira que hay una escopeta de las buenas Si quieren ¿Donde esta? Oh, yo quiero Medicio Y usted bendiga mijo Te rocio Cierra los ojos Ahí Vamos al punto Vamos al punto El punto, bueno vamos al punto Que mama Si vendo si nos ve llegada gente por detras No se Te hemos ido ahí Eh, vamos al punto huevon Si, pero no hay Yo creo que redujeron los contratos huevon Porque antes había mas No se lo creo Es obvio, porque la gente Si no supiese el final rápido huevon Cambiaria, porque aquí literal Cambiando enlaces Si fue Si fue Si no se No se El contrato mas cercano esta aca Pero esta en el... Habrá un cuñazo de gente ahí Y necesitamos comprar cosas huevon Y necesitamos comprar cosas huevon Podemos mirar un juego y droneo y mirar si hay gente cerca y vamos por esta gente Escucha tiros Aquí podemos comprar cosas huevon Estan por allá huevon Estan por allá huevon Ah ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No voy a solo, no voy a solo Compré huevon Yo también voy a comprar huevon Tienen uno ahí huevon Uff, que tiraco que le pegue Uff, lo rushamos Mierda están atrás huevon Ya lo maté, lo maté Es un barrio Estan abajo atrás Ah si ya lo vi, ya lo vi Yo voy a tirote Lo vi yo Le pegue un tiraco Me están reviviendo huevon Aquí pueden comprar otro huevon Me están pegando Ahí huevon, yo estoy Ahí en la torre, cuidado Se mantiene ahí a la altura Si lo vi, lo vi Yo vi la torre huevon No voy a hacer un coño Bueno pues yo les mate a uno Tenemos ventaja sobre ellos Ehhh Yo voy a dinar Oh fuck no, nada más Nada más Aquí hay gente, hay gente Si voy a comprar otro huevon Voy a comprar otro huevon Cuidado Kenji, cuidado, cuidado El blanco Estaba super cercativo Ejérelo Voy a tirarlo Tira yo, bebé Down, down maldita su sniper rompe muy cerdo huevon Lo rushamos, lo rushamos Cuidado con el de la izquierda Me tengo que echó pa'trás huevon Mierda me jodieron Cuño de la madre Dependiente, dependiente, peleen, peleen Yo me riego Ate uno, está acá conmigo Está atrás suyo, weón Bueno, muerto Bueno, bueno, bueno Hay gente por allá, weón ¿Qué mamá? ¿Ni siquiera has servido tu cara? No ¿Qué te pasa a ti, vale? Ya lo hago No, está todo el día Ah, ahorita va a hacer el ejercicio Dile que va a hacer el ejercicio, mano Yeah Debo comprarme otro Vamos a completar el contrato Eh, vamos Aquí hay otro Máscara de gas Está en el cuño de la madre Quiero la máscara Hay dos Hay uno ahí y otro por allá Ay, marica, hay gente por acá Hay gente por acá, muchachos Sí, 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 no te vayas solo ya 39 metros de... Ya, agarro, ya tengo máscara Ya tengo máscara Ok Ya, tengo que comprar Vamos a comprar yo, vi, vamos Marico, no, 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 no Te fuiste muy solo, te fuiste muy solo Vente para acá, vente, corre, corre, corre No sé dónde están los amigos ¿Dónde están? Papi, robarás nuestra posición Hay que ahora matar ¿Ves que había otro huevo? Había otro ¿Se murió? Ah, está para allá Venga, déjame conmigo Para allá, para allá Compro yo y ve No tiro Ah, está atrás Atrás, atrás, atrás Vale, se mantiene que estar muerto Está aquí arriba, está aquí arriba Está arriba, está arriba ¿Dónde está? ¿Dónde carajos? Arriba, 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 arriba ¿Arriba en el techo? Sí, arriba en el techo, huevo Ahora está a la derecha Ahora está a la derecha Dos arriba Necesito, necesito 100 dólares, huevo Necesito 100 dólares para comprarme un server revive Toma, toma, toma Tíramelo rápido, tíramelo rápido ¿Por qué sigue arriba, huevo? WTF Marico, no quiero bajarse porque te cagas, huevo Yo creo que solo tiene una pistola, marico Echete escudo Tú, Menos Eh, vive ¿Ese más sigue ahí? Sí, huevo Sí, juevo Sigue arriba, sigue arriba Mátalo, mátalo, mátalo Yo estoy acá con altura, huevo, pero no lo veo Ah Ah, no, se dirá Me voy para allá Activo, ave Activo, ave Eh, sí Tenemos que mover nueve puntos Mira, viene esta por aquí, esta por aquí Este no está a nivel, Kenyon, esta izquierda Ya lo vi Ay, cama, compro una máscara de gas Ay Comprate 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 ¿Ve tú? Mátalo, mátalo Levanté Bueno, bueno Sí, huevo, tiene sus pan a cerca, huevo Tiene sus pan en la zona de compra Aquí hay una máscara, aquí hay una máscara Están comprando, están comprando Lo van a revivir, da una máscara Claro, están por allá, están por allá, sí Tenemos un equipo ahí en la, ahí en la derecha Rochamos, 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 rochamos a los delante Se metieron en el edificio, se metieron en el edificio Veo gente allá No los veo Hay los marques, hay gente allá a la izquierda Ciento y pico metros No los veo, huevo Comprueba, comprueba, eh Se fueron corriendo No, mentira, están a 40 metros, o el frente, al frente, aquí adentro Comprueba, compraron UAB Están aquí adentro, aquí están aquí adentro Están aquí adentro Están adentro del edificio Aquí, 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 aquí Yo también no estoy en el edificio, yo también no estoy ahí Mierda, la pele Mierda, huevo, huevo, tengo que echar para atrás Sí, ese está ahí campeando, campeando ¿Qué? Mate a uno, mate a uno, mate a uno Voy a Algo Faltado, no falta uno, no falta uno No sé dónde está huevo, no tengo escudo Está a la izquierda, está a la izquierda Está a la izquierda Está a la izquierda Está allá, está, está por allá Por acá, por acá Por acá, vení por acá No sé huevo, dónde Acá está Down No tenía nada huevo Mierda huevo, no sé Está arriba, está arriba, está arriba No lo veo marico Casi me mata el tonto ese huevon Corre, corre, corre Si, si, vamos corriendo Corre, corre, corre Activo web, activo web Ya tienen escudos Tenemos gente allá en la montaña, wean Tengo, 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 tengo escudos Si, tráeme uno si quiera Dos, gracias Los tenemos al frente Uy, mierda, hay que jugarlo, hay que jugarlo, hay que jugarlo Ya lo vi, ya lo vi No dispare, no dispare Estoy bien, oh shit Down, 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 down Hay más gente, hay más gente arriba de la montaña, cuidado Hay otro ahí, hay otro ahí, se lo marque Down, 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 down Marico, weo Hay más gente, hay más gente, cuidado Hay más gente arriba de la montaña, mucho más gente Rueda de los escudos, rueda de los escudos No tenias cuidado Vamonos por estos carajos, vamos por estos carajos por detrás Los de la derecha, los de la derecha Mierda, me están disparando, ahí Atrás, atrás, atrás 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 nuestro muchachos Muerto, muerto Marica, yo no he hecho ni mierda Tengo miedo Estamos adentro Mierda, estamos en la esquina del mapa Ese es el único pedo Corren, 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 corren Corren, corren, corren Qué anotó, qué anotó Marica, no he hecho ni mierda Son dos y dos Son dos y dos, weón O uno y tres, weón Vamos, rushen, rushen, rushen No le puedo dar un tiro, déjeme Tengo uno, tengo uno, weón Gracias Alejandro Mierda Mierda, vamos, vamos, vamos Se están peleando entre ellos Se están peleando entre ellos Aprovechen la oportunidad Se están sacando la mierda Uno muerto, uno caído, uno caído A la izquierda, a la izquierda Dos caídos, dos caídos, dos caídos A mi izquierda Queda... Lo veo, lo veo Le pegué, le pegué, le pegué un tiro Queda uno nada más, queda uno nada más ese La ultima, la ultima Es el Atitud Qué puta partida Tómate Tómate Seis Diez Me la saqué Me la sacaste Uf, uf, uf Marica le decimos Encantado, papá Un nombre super chino ahí, weón Papi El zombi No te veo, weón Yo soy un ghost De verdad, marico Se están rechocando sus misiles, weón No es claro